...de Anel Consulina Martínez, un hombre cercano, un hombre que ha trabajado en favor de nuestras causas y que ha sido el mejor presidente municipal que ha tenido la capital de la ciudad. El presidente del Comité Nacional de Quilio Ochoa, ante la denuncia presentada y en otras facultades, ha tenido a bien nombrar como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de Veracruz al licenciado Américo Zúñiga Martínez. Esta mañana rinde protesta a Américo Zúñiga Martínez como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz. Y desempeñar real y patrióticamente el cargo de presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, que le han sido transferidos por el alcalde para el turismo y para la universidad. Sí, protesto. En su primer discurso dijo, es momento de despertar a Veracruz, aquí no cabe el engaño y la soberbia. El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Américo Zúñiga Martínez, dijo que la unidad que hoy prevalece en el tricolor permitirá, incluso que aquellos militantes que se habían ido del partido, que busquen regresar a las filas del PRI.